de los más infravalorados de la historia del fútbol, de verdad. Si este man llega a ser brasileño, argentino o de cualquier otra nacionalidad, yo creo que vamos, que le han traspasado por 4.000 millones de euros, fíjate por favor. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Madre mía, ¿con qué energía empezamos? Tenía muchas ganas de grabar esta reacción. Jesús Tecatito Corona, crack, jugador para mí muy infravalorado, que ha llegado hace poco a la Liga Española, ha llegado hace poco al Sevilla y joder, si no subo esto, soy un desgraciado. Si no subo esto es para que me veas por la calle, me metas 17 puñaladas así por la espalda y me llames pendejo y todo lo que te dé la gana. Y si no quieres que te llame yo pendejo, lo que tienes que hacer es suscribirte si no estás suscrito y dejar un buen like si estás suscrito, porque si no te voy a coger por la calle y te juro por Dios que te voy a meter un puñetazo que no te va a reconocer ni tu madre. Ojo al vídeo que os traigo porque el título es así de claro. Jesús Tecatito Corona, humillatin everybody, everyone, humillatin everyone. No a mí, ni a ti amigo, que no somos futbolistas. No, no, humillatin a todo el mundo. Vamos, que le está tirando caños, le debe de estar tirando a todo el mundo. Hasta tu novia le está tirando cañas también. Así que venga, al lío que tengo muchas ganas. Vamos a ver. ¡Bú! Empezamos con caño. Empezamos con caño. Madre mía, tú. Tiene cositas, eh. Joder, qué caño de tacón, además casi el caño. A mí me daría vergüenza si soy otro jugador. Me he retirado ya de la liga y me he puesto a trabajar en un Burger King. De verdad, aquí el man también tirado, comiendo hierba, como no. Madre mía. Madre mía, qué jugador, eh. Qué jugador, yo os lo digo, cuando lo fichó el Sevilla dije, qué locura es esta. Qué locura es esta. Invéntete, catito. Madre mía, tú. Madre mía. Se le ve con técnica, eh. Se le ve con técnica. Bicicletita, mago. Nada, jugador al suelo. Esto va a ser un espectáculo, chicos. Mira, por favor, que ha fichado el Sevilla. Mira, por favor, lo que ha fichado el Sevilla. Mira, por favor, lo que acaba de fichar el Sevilla hace apenas una semana. ¡Uy, mi madre, por favor! ¡Ay, mi madre! Dale, dale, dale. Invente. Invente, Jesús, invente. Buen centrito. Asistencia. Asistencia. Ya ves. Ya ves. Le viene el tecatito a tu novia. Le pone Ugu. ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces? Pues nada. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues, joderte y buscarte una novia nueva. Madre mía. ¿Qué, qué, qué, qué jugador? ¿Qué clase? Para mí, os lo digo de verdad. Uno de los jugadores más infravalorados. Así es que todo lo que diga se va a quedar corto. Madre mía, por favor. Con la 10. Con la 10. Denle la 10 siempre. Se está metiendo el solo contra todos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El solito. El solito. ¿Para qué? ¿Para qué quieres compañeros? ¿Para qué quieres compañeros? Si lo puedes hacer tú solo, tecatito. ¡Qué locura de jugador, chicos! De los más infravalorados de la historia del fútbol. De verdad. Si este... Si este man llega a ser brasileño, argentino o de cualquier otra nacionalidad, yo creo que, vamos, que le han traspasado por 4.000 millones de euros. Fíjate, por favor. Que estaría jugando en un Sevilla. Es un equipo grande. Pero le veríamos... Yo qué sé. En cualquier equipo. Es que te vale para cualquier equipo este jugador. Fíjate. Madre mía, por favor. Madre mía, por favor. Madre mía, por favor. Que es que me levanto y me voy. Me levanto y me voy. Me da vergüenza ver este vídeo. Me da vergüenza ver este vídeo. Me da vergüenza. O sea, tú imagínate que te toca cubrir al tecatito. ¿Cómo vuelves luego a casa y le miras a los ojos a tu mujer y a tus hijos? Después de tremenda violación que te han hecho. Es que, por favor. Por favor. Tienes que colgar las botas después de jugar contra este tío. Tienes que decir, mira, este deporte... Hoy me acaban de enseñar que este deporte no es el mío. Lo habéis visto. Lo habéis visto. Hoy me acaban de enseñar que este deporte no es lo mío. Y me voy a meter, chicos. Pues, yo qué sé. Pues a boxeo. A que me den. En vez de que me humillen así, pues por lo menos que me den. Que me den en la cara. Que me duele menos. Que me metan un puñetazo en la cara. Que me haga haber un callito. Madre mía. Por aquí, por allá. Caracolea. Este sí que se va a llevar un caño. Se va a llevar un caño. ¡Buf! Se está... ¡Oh! ¡Lo dije! Madre mía. Qué jugador. Otro, 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 otro. A ver. El título. El título del vídeo no falla, eh. Humillando a todo el mundo. No sé. ¡Buah! Qué recortes, chicos. Fíjate cómo le deja ahí tirado. Cómo le deja tirado al defensa. Cómo le deja tirado al defensa. Qué sinvergüenza el Tecatito. Por favor, por lo menos dale un beso o algo después. Pídele perdón. Pídele perdón. Habla con el entrenador rival diciendo que no es culpa del jugador. Que tú eres muy bueno, pero que por favor, que lo siga poniendo. Madre mía. Invente, 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 invente. Invente, invente, invente. ¡Buah! Cómo le gustan. Cómo le gustan. Ya hemos visto un par de goles o tres de ese estilo al Tecatito. Fíjate aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y golazo, chicos. Golazo. Qué espectáculo, ¿eh? Qué espectáculo. Qué jodido espectáculo. Yo creía que la corona buena era la cerveza, pero la corona buena es la del Tecatito, ¿eh? Fíjate. Para el lobby, a mimir, crack. Y seguimos. Otro que va a morir. Ese, ese, ese compa está muerto, pero aún, aún no lo han avisado, tío. Cualquier compa que se ponga delante del Tecatito está muerto, pero todavía no lo han avisado. Intentó doble caño. Qué sinvergüenza, ¿eh? Qué sinvergüenza doble cañito intentó. Se va de uno. ¡Se... ¡Oh! No te creo. No te creo. ¡Ay, ay, ay! Es que me está doliendo muchísimo, ¿eh? Me está doliendo muchísimo. Qué jugador. Es que te la vas a llevar, man. Es que va a dar igual lo que hagas que te la vas a llevar. Te la vas a llevar. Como no pongas una correa entre pierna y pierna, por ahí cabe un valor, amigo. Madre mía. Jugador muy infravalorado, chicos. Ponedme abajo en comentarios lo que pensáis de Tecatito. Para mí es un jugador... ¡Buah! Es un jugador infinitamente infravalorado, ¿eh? Infravaloradísimo. Infravaloradísimo. Pasa con muchos jugadores... O sea, de México, por ejemplo, de Ecuador, que también hemos reaccionado a muchos jugadores de Ecuador también. Que parece que porque tienes otra nacionalidad te hacen un poquito de menos. Como que no han funcionado el resto de compatriotas tuyos y se creen que no vales para nada. Pero vamos, cualquiera que vea este vídeo, si le parece que el Tecatito es un mal jugador, pues bueno, pues es para meterle 17 puñaladas traperas por la espalda. Además, sin avisarle, sin avisarle. Y si tiene novia, pues para meterle también a la novia otras 17 puñaladas por detrás. Para que sepa con qué clase de subnormal está saliendo. Si piensa que el Tecatito es mal jugador. Tú fíjate, tú fíjate. Por abajo, en mensajes. ¿Qué os parece del 0 al 10 Tecatito, eh? La técnica, tiene técnica, tiene regate, tiene velocidad, tiene habilidad, tiene filigranas, tiene gol. Porque es que encima tiene gol. Da muchísimas asistencias también, que es un jugador muy combinativo. Que tú puedes decir, oye, mira, pues sí, sí. Mucho regate, mucho disparo, gol. Pero con los compañeros, ¿qué tal? Habrá otro vídeo ahí de 27-30 minutos tranquilamente de Tecatito, solo asistencias. A mí me parece, vamos, que si este tío llegase en argentino, brasileño o de cualquier otra nacionalidad. O alemán o lo que fuese, vamos, pues costaría 90-100 millones tranquilamente. Tranquilamente, eh, tirándolo abajo. Tirándolo abajo. Fíjate, por favor. Por favor. Es que quedan pocos jugadores así, eh. Quedan pocos jugadores así de atrevidos, de desborde de uno contra uno. De puro regate, de lucirse. Porque el fútbol se ha vuelto un deporte tan físico, un deporte tan frío. Tan frío en el sentido de que hacen falta magos. Y cada vez quedan menos magos. Y tú, cuando ves un vídeo de estos, cuando ves un jugador de estos, hace 17 años o 20 años, pues en la época de los 2000, que estaba todo lleno de jugadorazos, prácticamente todos los equipos tenían una estrella que tenía una de estas habilidades, pues dices, bueno, pues un jugador de la época, ¿no? Pues te hablo de un Ronaldo Nazario, te hablo de un Ronaldinho, te hablo de jugadores que marcaron época, ¿no? Un Kaká, un Beckham, un Zidane. Pero es que cada vez quedan menos de esos jugadores, chicos. Y yo, perdonadme, pero cada vez que veo vídeos así, ¿pa' qué? ¿Pa' qué más? Este es el fútbol que me gusta. Esto es fútbol. Esto es libertad creativa, chicos. Dentro de un campo puedes hacer lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. No hace falta ser cuadriculado. Puedes dibujar. Es un lienzo. El campo es un lienzo donde tienes que hacer tu dibujo. Y hay jugadores que saben hacer la típica casita con el sol en la esquina, que hacías de pequeño. Y de ahí no se salen. Y luego está Tecatito, pues que tiene la brocha gorda, la brocha fina. Te inventa lo que le dé la gana. Así da gusto. Así da gusto. Fíjate, amaguito por aquí, amaguito por ahí, amán. El balón ni se ha movido, pero lo que se mueve soy yo. Te estoy bailando. Te estoy bailando. Y no te das ni cuenta, amigo. El balón no se mueve, pero estás pendiente de si yo giro para aquí, si yo giro para allá, si yo te amago. Y esto no está pagado. Esto no está pagado. Esta clase de jugadores, vamos, para mí impresionantes. Fíjate. Faltitas sacando ahí. Fíjate con el porto. Cañito también sacando falta. Que no es el sacar el caño. Es el hacer la jugada encima productiva. Además de bonita, que sea productiva por aquí. Fíjate. Por favor. Por favor. Por favor. Que se lo está haciendo a la Roma. Que no se lo está haciendo aquí al equipo de tu barrio con tu colega el gordo que se cree Cristiano Ronaldo al lado. Aquí con México también en la selección. Y otra vez para aquí. Engañito. Faltitas. Todo faltitas. ¿Por qué? Porque amaga muy bien. Le va a salir por el lado corto, ya verás. Por el lado cortito. Por aquí. Bien, 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 bien. Y al suelo. Y te pone la asistencia casi. Pero fíjate. Ya tiene a dos. Tiene a dos encima. El Sevilla. Madre mía. Rakitic. ¿Dónde te fuiste? Creo que era el Sevilla, eh. Si me equivoco, pues oye, pues que te den por culo. Así de claro. No te voy a pedir perdón por equivocarme de un equipo que va de blanco y que me parecía Rakitic. Así de claro. Ni que fueseis ahora Maldini todos. Todos nos equivocamos. Pero bueno. A ver qué tal. Tecatito. Muy bien. Joder. Es que da gusto, chicos. Me podría ver si sacan un vídeo de estos de 19 horas del Tecatito humillando. Me veo las 19 horas. Y si ponen además un bonus track de otras 17 horas más, me veo, vamos, las 34 horas me las veo. A mi mir, crack. Te vas a caer. Uy, uy, uy. Qué gol más bonito, eh. Buf. Ahí daba al compi por muerto ya, eh. Le veía en el suelo. Le veía en el suelo. Pero salvó, eh. Salvó la dignidad. Fíjate aquí al Sporting de Portugal. Al Sporting de Portugal. Uno de los mejores equipos de Portugal. Junto al Porto. O sea, se lo está haciendo a un rival de altura. Aquí con México también. Con la 10. Invente. Invente. Queremos que invente. Eso es. Uf. Creía que se iba a la puta el otro, eh. Creía que si llega a ser esto una carretera, está el otro tirado, eh. Madre mía. De dos. Vamos a ver. Invente, invente. Contra el Sporting otra vez, eh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Con mucho de menos este fútbol, chicos. Ojalá más futbolistas como el Tecatito, eh. Ojalá muchos más futbolistas como el Tecatito. Dele. De dos. De dos. Por aquí, por allá, por el medio. ¿Saco falta? Eso es falta, Arby. Profe. Profe, ¿no? Creo que se dice profe también en Latinoamérica. En Sudamérica. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí se viene. Se viene la muerte de este man. Se viene la muerte de este man. Te va a amagar otra vez, man. No, no. Menos mal. ¿Ves? Otra asistencia. ¿De jugador de equipo qué tal? Pues, coño, ¿cuántas asistencias te puede dar Tecatito en una temporada? Si tenéis por abajo las estadísticas o por algún lado, ¿cuántas asistencias te da el Tecatito? ¿Cuánto suma el Tecatito para un delantero? Como tengas a un buen delantero junto al Tecatito, ese delantero, vamos, es lo mejor que le ha podido pasar en la vida. Tener al Tecatito detrás. Fíjate qué calidad, chicos. Fíjate qué calidad, chicos. Fíjate qué calidad, chicos, eh. Me da vergüenza ser el portero. Me da vergüenza ser el portero. A ver, a ver, a ver, a ver. Le va a amagar. ¿Es que le va a amagar? No, no, no. Menudo disparo sacó. Menudo disparo, niño. ¡Uh! Pues nada, chicos, ponedme abajo qué os ha parecido tremendo videazo, tremendo jugador. ¿Qué opináis del Tecatito? ¿Qué va a hacer en España? ¿Qué va a hacer en el Sevilla? ¿Se la va a sacar? ¿Va a ir desnudo? ¿Tú crees que no? ¿Que no está preparado el fútbol español para esta clase de jugador? ¿Tú crees que va a ser la próxima gran estrella del Sevilla? Ponmelo abajo en comentarios. Y como siempre te digo, lo importante no es que des like ni te suscribas, sino que te haya gustado. Y que si te ha gustado, nos veamos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!